Hola a todos, en este vídeo vamos a completar rápidamente la configuración inicial de Realme 12 Pro Plus. Bueno, empezamos. Al principio buscamos el idioma que queremos establecer como el predeterminado, claro que sea español, pues lo marcamos y pulsamos siguiente. Ahora tenemos la oportunidad de seleccionar la región, en mi caso también acceder a España y continuamos. Aquí tenemos que simplemente pulsar siguiente y ahora tenemos la oportunidad de insertar una tarjeta SIM. Pues aquí es importante decir que Realme 12 Pro Plus solamente acepta las tarjetas de versión micro, que son así, y que también para llevar a cabo esta operación vas a necesitar una llave extractora o algo similar a esto para sacar la bandeja. Bueno, pero no pasa nada, si la hacemos más luego, pues podemos pulsar siguiente. Ahora podemos conectarnos a una red Wi-Fi, en mi caso cerra Hardware Set Info y simplemente introducimos la contraseña. Tras eso, confirmamos con guardar y pulsamos siguiente. Bueno, ahora podemos copiar aplicaciones y datos por la cuenta Google, pero si no tienes ningunos datos importantes en la cuenta Google, o no la tienes, o simplemente no quieres hacerlo, puedes pulsar No copiar como yo. Bueno, ahora podemos conectarnos a la cuenta Google, si quieres hacerlo ahora, puedes hacerlo. También aquí es posible crear una nueva, pero no pasa nada, si lo hacemos más luego, podemos saltar. Ahora tenemos los servicios de Google, puedes leerlos todos y acepta los que aceptas. También es posible cambiar estas opciones luego, pues no te preocupes. Ahora seleccionamos el buscador de internet, puedes seleccionar lo que quieras, en mi caso puede ser Google Chrome, pues lo marcamos, pulsamos siguiente. Y ahora podemos añadir un bloqueo de pantalla, puede ser en forma de huella digital, desconocimiento facial y la contraseña tradicional, pues en mi caso será la contraseña y yo prefiero el patrón. Esperamos 5 segundos. Y tenemos que dibujarlo, el mío será así, y dibujamos otra vez para confirmar. Aquí tenemos las aplicaciones que podemos descargar, pero si no las quieres, simplemente puedes desmarcarlas como yo y pulsamos aceptar. Yo podría decir que están de basura, pues no las necesitamos y aceptamos. Aquí tenemos el estilo de navegación. Esto es también posible de cambiar más luego. Si prefieres los botones, simplemente tienes que marcarlos. Y como puedes ver aquí, gracias a esto tendrás los botones virtuales de navegación. Pero si prefieres gestos, no pasa nada, puedes también marcarlos. Y aquí también tienes las instrucciones para aprenderlos. Y pulsamos siguiente. Aquí tenemos algunas funcionalidades. También puedes leerlo todo y marcar los que aceptas. Yo voy a desmarcar todas. Y luego pulsamos hecho. Comenzar. Y bueno, y tu dispositivo está listo para su primer uso. Muchas gracias por ver el video. Déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. ¡Gracias!